Usted que es un hombre madrileño se vino en el 2009 a vivir a Rheinbeck, un pueblo de 6.000 habitantes en el estado de Nueva York. Hace cuatro años publicó usted este libro que acaba de salir en inglés, 100 miles from Manhattan, 100 millas de Manhattan. Usted lo publicó hace cuatro años en español y ha vendido 100.000 copias. En España, sí. Lo que es impresionante. Y este libro lleva unos pocos meses aquí y ha vendido varios miles. Entonces, ¿por qué le dio por escribir este libro y por contar un poco la historia de este pueblo de Rheinbeck donde usted vive? Como acabas de contar, yo soy español, he hecho mi carrera en España. Yo realmente tenía un programa de radio, estaba muy contento, la profesión me entusiasmaba, iba bastante bien. Y de repente me voy a un pueblo de 7.000 habitantes donde hay más animales que personas y donde hay más árboles que edificios. ¿Por qué? Porque me he casado con una mujer de ese pueblo y cuando te casas con una mujer de un pueblo, ¿dónde terminas? En el pueblo de la mujer. O sea, si ella hubiera sido de Tomelloso, pues estaría en Tomelloso, pero como es de Upstate, New York, pues ahí estamos. Y entonces una vez que caes ahí, dices, ¿y ahora qué hacemos en esta jungla tan terrible? Entonces, los españoles tenemos un gran defecto. Muchas veces dicen que los españoles tenemos el defecto de la envidia. Los españoles tenemos la envidia, pero los españoles tenemos un defecto terrible que cuando salimos al extranjero se nos va pasando poco a poco. Y es la arrogancia. El español es un humano, somos unos humanos muy arrogantes. Ya lo de conquistadores todavía nos cuesta trabajo quitárnoslo. Eso significa que el español habla mucho y escucha muy poco. Yo he estado muchos años hablando en la radio, hablando, 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 y de repente llego aquí, no soy nadie, y he tenido por obligación que escuchar. Y cuando uno escucha, cambia todo completamente porque se caen los estereotipos. Yo vine con una idea de Estados Unidos y me di cuenta que vivía en un país que no era el país que tenía en mi cabeza, precisamente porque empecé a escuchar. Y entonces dije, voy a escribir un libro sobre lo que yo estoy escuchando en Estados Unidos porque esto puede cambiar la perspectiva de la gente en mi país y en otros sitios. Y luego lo que he descubierto es que ya no es tanto Estados Unidos, es América y Europa. Es decir, la grandeza. Yo en ese libro, sin contarlo, creo que cuento por qué yo creo que América es un gran sitio. ¿Cómo pensaba usted que era Estados Unidos? Pues yo pensaba que Estados Unidos era su política exterior porque al final en Estados Unidos lo que te influye es lo que llega a tu país. Entonces la política exterior de Estados Unidos en España, pues no, no ha gustado nunca. Desde que nos declararon la guerra y se quedaron con Cuba y Filipinas, hasta que trataron a las naciones de Iberoamérica como si fuera la despensa y que ni quitaban ni ponían dictadores y no nos ha gustado tampoco. Y luego, pues porque teníamos un dictador que era franco y en vez de venir y ayudarnos, pues vino Eisenhower, le dio un abrazo, un besito y nos puso tres bases militares. Es decir, no gustaba. Entonces Estados Unidos, por un lado era horrible, pero por otro lado Tom Hanks es un gran actor y entonces te gustaba ir al cine a verlo. Por otro lado Bruce Springsteen, pues te gustaba ir a verlo a un concierto. Y ese amor-odio que no sabíamos cómo reconciliar. Y yo me di cuenta aquí que América, como cualquier otro país, son sus habitantes. Luego hay unos directivos más corruptos, más inteligentes, más horribles, pero la gente de Estados Unidos, como la gente en general de todos los países, es buena gente. Y sobre todo América, desde la punta de Chile hasta Canadá, tiene dos cosas que en Europa no tenemos. Una, la naturaleza. Es decir, el ser humano de América, del continente, vive en la naturaleza. Le nieva, le caen tornados, le tienen unos ríos más anchos que largos. Los árboles es que hay que mirar con prismáticos para ver los nidos de los pájaros. En España ya los romanos se llevaron todo y no queda nada. Pero aquí la naturaleza es bestial y es parte de la vida. Y nosotros al final somos monos. Y entonces aquí en América estás más cerca de la naturaleza y estás más contento. La gente de América, no digo de Estados Unidos, de América, de todos los continentes, es gente mucho más alegre que la gente europea, que somos mucho más estirados. Y es porque la naturaleza, o sea, el estar en la naturaleza te da una felicidad de mono que es maravillosa. Y luego la diversidad. América tiene una diversidad que Europa no la tiene. ¿Por qué son las películas americanas más interesantes que las películas que hacemos en España? Pues porque los personajes son más diversos, son más interesantes. El guionista americano en general habló de García Márquez y habló del que hace Breaking Bad. Pueden encontrar personajes mucho más interesantes que los que puedo encontrar yo en Madrid. Porque en Madrid, la gente de mi edad, todos nos parecemos a Antonio Banderas. En una versión un poco más barata, pero somos los mismos. Aquí es sorprendente, es sorprendente. ¿Por qué cada capítulo tiene como título el nombre de un mes del año? Pues porque la naturaleza es tan importante en este país que, claro, no es lo mismo que yo lleve a mi hija al colegio en mi pueblo de Upstate, New York, en enero que la lleve en mayo. Porque en mayo yo tardo cinco minutos en llevarla y en enero tardo 20 minutos primero con la pala para quitar la nieve. Porque si me toca en la época del deshielo con el barro, como me descuide, me quedo atrapado. Quiere decir, lo que está pasando por detrás influye en la vida. Es decir, yo que soy una persona de ciudad que no sabía nada más que de las cucarachas de los mosquitos, de repente estoy haciendo sirope de arce. Entonces hacer sirope de arce, bueno, pues tiene su gracia porque te tomas el sirope de arce con tus panqueques y tal. Pero lo que tiene muy bueno es que entiendes que los árboles se duermen en invierno, entiendes que los árboles de repente tienen que mandar, igual que la madre cuando tiene un hijo, tiene un alimento para el hijo que es la leche materna, el árbol cuando empieza a tener las primeras hojitas tiene una savia con una cantidad de proteínas y de vitaminas para esas hojitas. Y cuando las hojitas son gordas y ya van solas, pues ya no las tiene. Entonces tienes que saber cuándo tienes que pinchar al árbol porque lo que tú quieres es la leche con vitaminas. Dos meses después, eso no vale para nada. Entonces aprendes la ventana de oportunidad de la naturaleza, aprendes por qué los sapos hacen pri, pri, pri y por qué de repente se caen a la charca. Bueno, pues los sapos, aunque hace mucho frío, tienen que poner huevos en esa charca porque esa charca en agosto se ha evaporado y como no hayan crecido las crías y se hayan ido fuera, se mueren dentro de... Entonces, todas esas ventanas de oportunidad, ese conocimiento de saber cosas de la naturaleza, de los animales, que la gente aquí lo sabe porque están los bichos en el porche, eso te da una sensación de, como eres otro animal, de que estás ahí y es muy interesante. Entonces, el libro no va de eso, pero en el libro se ve eso. A usted lo han invitado de muchas universidades aquí en Estados Unidos a propósito de este libro, entre otros a la Universidad de Yale, que es una de las más prestigiosas del mundo, posiblemente de las cinco mejores del mundo. Y los estudiantes llenan las salas a donde usted va a hablar. Fuera de sus, usted aprendió a hablar inglés cuando tenía más de 20 años. ¿Usted a qué atribuye el éxito de este libro en universidades tan prestigiosas? Pues mira, yo creo que es porque muchas veces, como periodista, yo me he dado cuenta, no sé si a ti te ha ocurrido lo mismo, pero yo cuando he encontrado asuntos muy interesantes o personas muy interesantes, muchas veces han entrado por la puerta de atrás. Quiero decir, yo a la Casa Blanca no he ido porque he solicitado una entrevista con Obama, que la he solicitado, pero claro, yo soy el último mono del último mono, del último mono, del último mono, que nunca me va a llegar. Pero yo he llegado a la Casa Blanca porque yo era muy amable con una señora que en el colegio donde van mis hijos, un colegio público del pueblo pequeñito, cuando entras hay una ventanita, pues como tu hija se olvida, la mía por lo menos un día las gafas, otro día la carpeta y otro día las zapatillas, pues que me traiga las zapatillas. Entonces puedes ir, dejar las zapatillas y irte, o a esa señora que hay con unas gafas así de culo de vaso y tal, pues saludarla, preguntarle qué tal, hablar con ella, ser amable, no sé cuántos. Bueno, pues en dos años de relación, qué tal, no sé qué, chimpum, llevando un día las gafas, otro día el bocadillo, otro día no sé qué, pues en esto me pregunta, ¿y en qué estás ahora, Guillermo? Y tal, digo, pues no sé, estoy intentando ir a la Casa Blanca, pero en la Casa Blanca, hombre, si mi hija es la asistente personal de Obama, ¿quién te dice a ti que la señora de gafas y tal? No, o sea, nunca sabes. Entonces el libro va de escuchar a gente que en principio no son interesantes y descubrir que todos tenemos una biografía tan interesante como la persona más interesante del mundo. Porque una vida no es las cosas que has hecho, una vida es los sentimientos que pones en las cosas que haces mientras las haces. Y todos tenemos sentimientos, y todos tenemos penas, y todos tenemos alegrías. Entonces, lo que no tenemos es alguien que se interesa en escribir eso. Obama tiene la suerte de que hay 40 tíos que quieren escribir su vida. La mía no la quiere escribir nadie. Pero la mía, o la tuya, o la de la señora de la limpieza que acabo de saludar, tiene una vida igual de apasionante que cualquier otro. Y entonces ese libro es un poco esa demostración. Como periodista, me gusta demostrar que no solamente hay que ir a por los importantes, sino que hay que ir a por la gente. Y muchas veces esa gente te lleva, sin quererlo, a los importantes. Y es muy interesante. Entonces, bueno, son biografías de gente que nos cuentan muchas cosas de América que nunca hubiéramos pensado que fueran así, porque nunca se las hemos preguntado. ¿Qué es lo que más le impresiona de la juventud estadounidense? ¿Usted qué les está tomando el pulso a los jóvenes en estas universidades? Bueno, eso es otra cosa. Una lección de humildad que a mí me ha venido muy bien, el ir a las universidades. Porque uno va a una universidad y aquí viene uno que ha escrito un libro y que viene de España y tal, y no sé qué. Te pones en tu sitio, porque al final, si te das cuenta, yo estoy aprendiendo cada vez que voy ahí. A mí me da igual lo que yo digo, yo ya me lo sé, a mí qué me importa. A los chicos les interesa, pero a mí me interesa ello. Entonces, yo vengo, yo tengo 55 años. Yo vengo, mi generación, con la que yo hablo normalmente, están un poco pesimistas con respecto al mundo. Están pasando cosas terribles en muchos sitios. La informática está tomando el mundo virtual y dónde está el mundo del papel, dónde está el mundo de los abrazos. Los niños ya no tienen amigos de saludarles, sino que por teléfono. Yo tengo a mi hija en un asiento con otras tres niñas al lado y no hablan. Se están comunicando con el Instagram. Y, pero no hay intercomunicación. Voy a la heladería por un helado y me dice mi hija, mira, esa niña vive en Redhawk y tiene dos hermanas y no sé cuántos y tal, se llama no sé cuánto, pero yo digo, pues salúdala. No, es que no la conozco, es del Facebook. Yo alucino en colores. Bueno, entonces, de repente, ese pesimismo que tenemos de dónde va este mundo, llegas a Yale, o llegas a Brown, o llegas a Fordham, o a cualquier universidad de las que está oyendo, y ves gente con 20 años, con 21, con 22, entusiasmados, con ideas, con ganas de comerse el mundo. ¿Qué me está usted contando de que se caía, no se caía? Estos no saben si se cae, no se caía, no saben si el cine se veía grande o pequeño. Estos están en el... O sea, hay futuro. Entonces, yo lo que veo es que hay futuro, hay ganas de que haya futuro y hay gente cada vez más interesante con respecto a recuperar los valores. No porque se lo hayamos dicho nosotros que hay que recuperar valores y tal. Hay gente que de verdad quiere hacer lo que hacían nuestros padres, trabajar honestamente y el nivel de ambición lo tienen más abajo. Este país y mucha parte del mundo se ha pegado un batacazo por la ambición tan grande, por lo de querer ganar dinero cuanto antes y el objetivo es ser rico. Yo creo que hay tantos ricos ya, tantos millonarios miserables en este país y en otros países que ya los que venimos detrás o los que vienen detrás se dan cuenta que quizás ese no sea el objetivo, que la riqueza no sea el objetivo. El objetivo es hacer algo en lo que tú te sientes útil. Mira, yo tengo un ejemplo. Hay un bar en Nueva York muy famoso, Oyster Bar. Ese es mi proyecto actual. Estoy escribiendo la biografía del... El que es Stangrand Central Station. El Stangrand Central Station. De Oyster Bar. Claro. Hay un camarero Marcelo que lleva ahí 35 años. Él me cuenta, hay un abogado de Philip Morris, forrado de dinero, un abogado de una empresa grande en Estados Unidos. Imagínate, este abogado durante tres años, ya no está, durante tres años bajaba al bar antes de que abriera Marcelo media hora y durante la media hora le pedía que le dejara la valleta y limpiaba la barra y todas las mesas, voluntariamente. Y luego, se sentaba allá que le sirviera. Y Marcelo un día le dice, ¿pero qué hace usted esto? Es el único momento del día en que yo me siento útil, en que yo creo que estoy haciendo algo. Un señor que está reunido, millones de dólares por aquí, por allá, por allá. Al final, ese hueco, ese hueco de para qué, para qué estamos haciendo esto, yo creo que la gente joven lo está captando y yo creo que hay esperanza en una vida un poquito más tranquila, más honesta, más de ir andando en lugar de en coche. El fenómeno ese de las suburbias se está acabando, la gente quiere bajar y poder comprar tabaco o caramelo, lo que te guste, pero poder bajar, relacionarte con la gente, eso se va a recuperar y yo creo que por ahí hay esperanza. Una última pregunta y nos queda un minuto y medio. ¿Qué percepción tiene usted de los hispanos? Los hispanos en Estados Unidos, que es un país de 317 millones de habitantes, son algo más de 50 millones. ¿Esos jóvenes hispanos sí quieren hablar español? Usted acaba justamente de publicar otro libro más bien dirigido a los jóvenes hispanos y a los profesores también. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que el movimiento de los hispanos tiene que cambiar en un sentido y es quitarnos la vergüenza de ser hispanos. Ser hispanos en Estados Unidos no es una vergüenza, es una maravilla. Es decir, nosotros podemos hablar inglés igual que la gente que habla inglés y encima hablamos español. O sea, que estamos un grado por encima porque la gente que habla inglés se muere por saber español. Mientras hay algunos hispanos o complejados que quieren que su hijo hable inglés, que no hable español, que hable inglés porque les quita el complejo, hay gente que solo habla inglés que mataría porque sus hijos hablaran español, que paga unas nanis con un itineral porque los niños hablan español. Este país quiere español, quiere español. Entonces, el hispano lo que tiene que decir es, perdona, yo estoy al mismo nivel que tú porque hablo inglés igual que tú y encima hablo español, pero como soy modesto me voy a bajar y me voy a poner a tu nivel. Pero es un plus, es un plus el saber español. Y entonces, yo creo que en cuanto rompamos ese, digamos, prejuicio que tenemos contra nuestro propio pasado y luego se nos ha explicado muy mal la historia y es lo que yo quiero hacer ahora con los colegios y con los niños, explicar que lo español, no lo de España, lo español, la gente que hablamos español, la gente que hablamos español, hemos sido fundamentales en la creación de Estados Unidos. Tenemos una influencia, o sea, este país, los dos terceras partes de este país eran de gente que hablaba español, los cowboys hablaban español, los primeros que combatieron a los apaches hablaban español, es decir, tú vas a con los cowboys y el sombrero que lo llaman en 10-gallon hat, aquí lo llaman 10-gallon hat, ese sombrero no cabe en 10-gallons de nada, se llama 10-gallon hat porque era tangalán, el señor iba tangalán con el sombrero, hablaba en español y llega el inglés que no entiende nada y dice tangalán, 10-gallon, este país está lleno de cosas españolas y entonces cuando un inmigrante, y eso es lo muy importante, cuando un inmigrante llega a este país no tiene que agachar los ojos para abajo, uno que habla español, como diciendo, vengo aquí a ver cómo me trata, no, vuelves a casa, vuelves a tu casa, aquí tus antepasados han hecho mucho por este país y tienes derecho a pisar este país igual que los irlandeses, que los italianos, que los rusos, que cualquiera, es muy importante recuperar ese, pero tenemos que buscar la historia y darnos cuenta que somos parte de este país, que no llegamos aquí de invitados. Así en Millas de Manhattan, último libro de Guillermo Feser.